Hola que tal amigos como estan? Yo soy Peluca96 y les traigo un nuevo gameplay de Minecraft Les traigo un nuevo mapa de aventuras que se llama Dukeland y es para Minecraft versión 1.8 Y chicos les traigo este nuevo mapa de aventuras porque por ahí vi un video de Killer Creeper creo que si no me equivoco Y si, como que me gustó, vi su primer video y si, me encantó porque este mapa es de estilo Eh, me está dando tirones de lag, no sé por qué Es estilo survival pero no tan survival, también como que aventura porque Eh, no, o sea, no es que te dan el territorio y tú tienes que ir a buscarte la vida, ¿no? Sino que aquí el mismo chico o el creador en sí te da las pautas o te da, eh, como craftearte las cosas Te ponen nuevos ítems entre comillas y demás Así que bueno, ya cogimos los libros, la verdad no sé qué son No me ponen nada en la descripción, a ver dice Normas, bueno, a ver, vamos a leer Normas Dice, eh, no nadar si no es una isla, si no es de una isla a otra, ¿ok? No aprovecharse del bug ni de glitches, 14 chunks o más, ¿ok? Consejos Tener siempre todos los materiales en el inventario Darle, eh, en F3 más H para poder ver dónde se puede colocar o qué puede romper cada cosa ¿Ok? Eh, puedes pescar colocándote encima de los cristales azules con las burbujas de las orillas Puedes colocar y romper cualquier bloque con cualquier cosa, ¿ok? Eh, cuando te colocas en las transformas grises, zona de creación te dejará fabricar diferentes herramientas dependiendo de los materiales que tengas en el inventario Ok Y este será, supongo, el creador de los games en versión para el 1.8 Este mapa ha costado muchísimo tiempo, 24 horas de juego Y espero que sea reconocido ya que tiene mecanismos alternativos de recolección y crafteo gracias a los comandos Espero que os guste Oh, es españolete Así que, bueno, vamos a dejar esto aquí Antes de irnos y... ¿y esto qué es? No recuerdo Oh, mira, aquí están todos los... Eh, no puedo pasar Aquí están todos los comandos Ahí dice... Eh, comandos Y bueno, ya, sin más, sin más, sin más, sin más Vuelta a la página Vamos a dar vuelta rápidamente a la página y comenzamos Oh, ¿qué suena esto? ¿Es como si estuviese en un avión? Creo que sí, ¿no? Oh, sí, sí, sí Dice, evocación, evocación, estamos creyendo ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ja, ja! Parece que sí Ha sido como que un tipo De... De fallo en un avión que ha estado este... Este superviviente que soy yo, en este caso Y hemos tenido que saltar, ¿no? Básicamente Sí Eso es hasta donde acabo de entender En la pequeña historia, o pequeño... Este... Tráiler, por así decirlo De ese mapa Que nos ha dado el chico este Así que... Primera vista estoy viendo que es... Una isla común y corriente Pero bueno A ver... Me decía algo de los afombra que era para creación No me acuerdo muy bien para qué era No hay nada A ver, espérame Estoy con 14 chunks Chunks, chunks Sí, estoy justísimo con 14 chunks A ver, ¿podemos cortar? Ah no, pero aquí nos han dado algo Cuchillos Talar madera Puedo romper... Ah, madera Oh, que genial, genial O sea, puedo romper nada más Pura de estas Pero si se me va a acabar la... ¿Ah? Oh, me da un botón Oh, esta es la madera Genial Dice abajo Tutorial En la zona de creación Alfombras Puedes craftear un hacha con la madera A ver ¿Se puede? Con una madera nada más Hacha de madera Una madera Ah, creo que se tenía que dar click Aquí, ¿no? Sí, sí A ver Pero creo que era encima Oh, sí, sí, sí Era así Y esto puedo Romper vallas Loza y... Madera Bueno, loza de madera y madera O sea, puedo romper Esto de aquí, ¿no? Estas son vallas Que yo sepa Oh, mira, ahora sí me da Bueno, me dan palos sin más Dice Con el palo y una madera Puedes craftear un pico Si te colocas encima De un punto amarillo De... De arcilla Con un palo Podrás construir tu campamento Oh Genial ¿Y dónde se cae esto? ¿Qué es? Oh, mira Construí fuego aquí No podrás cambiar de idea ¿Ah? ¿A qué se refirirá? A ver, espera Antes de hacer Creo que eso es lo que viene de ser Bueno, que se refiere con el campamento Creo que es a la fogata, ¿no? ¡Eh! Bueno, está genial esto De que se vaya reconstruyendo Y todos los árboles Pero si corto uno de estos Ah, no puedo, ¿no? ¡Ay, estoy tontito! Me habían dicho que solamente Puedo de madera Madera Creo que ya puedo Tengo suficiente Voy a agarrar un palito más Por si acaso Espera Antes de aprender eso Quiero investigar un poco más La isla ¿Oye esto? ¿Qué es? Oh, acá hay otro de Oh, mira Aquí también puedo hacer el fuego A ver ¿Y por acá qué hay? ¿Oye esto? A ver Ah Ah, ya, ya, ya Esto era lo que me habían dicho En el libro, ¿no? Dice Si te pones al lado del fuego El pescado se cocinará Y te alimentará más ¿Ok? ¿Y esto qué es? No puedo romper Supongo que necesito un pico Oh, mira Aquí hay otro Para hacer fogata Creo que voy entendiendo Por qué me está diciendo Entre paréntesis No podrás cambiar de idea Porque solamente podré Hacer la fogata O el campamento Como le diga En una zona Determinada, ¿no? O bien esta, esta O esta de acá Es hasta donde puedo entender Espero que así sea Pero bueno Vamos a hacerlo creo que acá Porque está cercano a todo Es lo mejor creo Oh Oh Genial, genial Y aquí supuestamente Si me acerco con el pescado Se cocina solo Oh Es una magia Es una Oh, mira Oh, acá también había Oh, qué chévere Qué chévere Me está gustando esto ¿Se cocina solo? Sí, sí Y no es que le esté dando Clic derecho Ni nada Solamente se cocina solito Así que Me encanta, me encanta Equipo, croceo Otra cosa más Espada de madera Un palo H de madera Pico de madera A ver Vamos a crocear Eh Dice tutorial Detrás de la montañita Hay una zona Que puedes picar piedra y roca No se diferencia muy bien Pero prueba Conseguir los dos tipos Ah, ya Ese es el montículo de piedra Que vimos por allá Supongo que será eso Pero por si acaso Espero Antes que se me haga Se me haga de noche Hacha Hacha sin H Soy yo Dice hacha sin H Bueno Recién me está ayudando Dando cuenta A ver, dice Espada A ver, por si acaso Vamos a crocearnos una espada Porque Vamos a colocarlas Antes de Antes de nada Porque puede ser Que me vayan los zombies Y me maten A ver Supuestamente Con el pico este Yo puedo picar Este montículo de piedra ¿No? Que me puede dar O bien piedra O bien roca No sé muy bien ¿En qué se diferencian? Eh, no me da nada Ah, ahí está Estoy con la Tengo Esto es roca Esfera pequeña Dice Eh, la piedra y la roca Sirven para fabricar herramientas Con las que puedes destruir Otros bloques Con el pico de piedra Puedes picar el hierro Y con la asada La piedra Puedes coger ¿Eh? Y con la asada De piedra Ah, ya Puedes coger el coco Oh, ya O sea, supongo que Tengo que picar aquí Y el siguiente grafiteo Que me aparecerá ya En la alfombra esta Será el La asada ¿No? Supongo Aquí tengo Roca ¿Pero y piedra no me da? Puro roca me da Oh, mira Ahí me dio otra cosa ¿Será piedra? Sí, esta es piedra ¿Soy yo? O cada Como que cada bloque Tiene Como que Predeterminado Que te dé un tipo De De ítem Creo que este Esto nada Este Por ejemplo En este caso nada más En este Este cubo O en este Este puntículo O este Este bloque Es piedra Vaya Eh, creo que nada más Te da Roca, ¿no? A ver Voy a picar Más de tres veces Para verificarlo Creo que sí Sí, ocho Y nueve Sí, creo que cada Cada Está como que Predeterminado O sea, predeterminado Que cada uno Te dé Diferente Este No está de random Vaya O sea, que este Te dé roca Y este te dé piedra Por así decirlo ¿No? Supongo que Tengo que picar bastante Porque me van a servir A futuros Pienso yo Bueno, hasta donde estoy Entendiendo la historia Es que Hemos estado Como un tipo de Avión O algo así Y que se ha averiado El avión Viajando Y hemos tenido Que saltar No había otra opción Porque creo que estaba A punto de explotar El avión Y Es lo único que he entendido Y supongo que Nos hemos quedado En esta Esta isla Bueno, supongo no Nos hemos quedado En esta isla Ay, por aquí estoy viendo Que hay otras islas ¿No? Oh, no es la única isla ¿No? Supongo que tendré que ir Hay tres Tres islitas Supongo que tendré que ir A una de estas Más adelante A ver Pero por mientras Agarra otra A ver Oh Se cocinó A ver, vamos a ir A ver que me piden Para la asada Ah, mira Ya puedo hacer sopa de coco También Una madera Y un coco ¿Ok? Ya puedo hacer El nuevo Los dos nuevos Que me han salido Es la asada Y ¿El qué? La sopa de coco Y la sopa de coco Se necesita coco Pero no tengo coco Y el coco se hace con la asada Creo recordar A ver Si es cierto A ver Aquí dice algo Si dice cacao Puedes romper cacao ¿Soy yo? Estoy leyendo cacao Coca Coca, coca No sé No sé qué estoy leyendo A ver Dice Coco ¿Pero qué dice cacao? Ah, es que le ha cambiado El nombre Por eso estaba leyendo coco Ay ya ¿Y si quito todas de una vez? Aunque creo que con Con una basta Nada más, ¿no? Porque por lo que estoy viendo No me baja demasiada la comida Estoy normal Y No me baja mucho la comida Parece que este De creadores Ha puesto un Un comando o algo Para que No te baje tanta A ver Vamos a creernos Dos sopas de coco ¿O no? Ah, no, sí Acá está Creo que con esto basta, ¿no? Sopa de coco Y tengo siete de coco Sí Con eso basta Y antes de seguir Que la verdad Que no sé Qué más voy a hacer Porque no me sale Ningún otro tipo de craft Yo creo que voy a ir A una de estas islas Que me está dañando Ay, ¿y esto? A ver, a ver Es luz eso, ¿no? Está hecho A propósito esto, ¿no? Sí A ver, a ver Vamos a investigar ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Sí, sí Esto está Sí, es un tipo de cueva Que han puesto A propósito Oh, mira Dice ¿Qué es este lugar? ¿Será una civilización perdida? O algo así A ver Derecha No puedo ir por acá Dice Por aquí no puedo pasar Necesito una herramienta Para quitar esta raba Supongo que Pala de toda la vida ¿No? Supongo O es lo más lógico Digo ¿Telaraña? ¿Y para qué me viene Telaraña? Arriba no hay nada No puedo picar Nada aquí, ¿no? No Acá puedo picar Nada más con esto Pared, piedra, labrada Supongo que piedra, labrada O labrador Este Supongo que es Ese tipo de piedra Que había por allá Nada más Supongo Bueno Aquí ya no hay nada más Que esto Oye, abajo Ah, no Es un vidrio Supongo que tengo que volver aquí Cuando tenga la pala ¿Y cómo me dan la pala? No usé No usé Y ahora que recuerdo Estoy con Estoy con pico de madera Y ahora que me recuerdo Haber leído que decía Para craftearme pico de piedra ¿No? O soy yo Creo que sí A ver, vamos a crecer Los nuevos Los nuevos herramientas Porque Para ir avanzando poco a poco A ver, a ver, a ver Es que la última que vine aquí Me pareció ver nada más Esta dos Sí, no me salía nada más Sí, sí No me sale nada más O es que no tengo piedra No, sí tengo Ah, no Algo no he debo tener No he debo tener seguro Madera, puede ser Sí, ves No tenía esta Vamos a picar un poco de esto Como cinco o seis Creo que Eh Creo que con cinco Basta Supuestamente O supongo A ver Espero que sí Voy cuatro Con cinco ya basta creo Y por si acaso También voy a hacer cinco De madera Que son estos botones Eh Bueno, esos botones Que están acá Abajo Oh Te quedo como que Me hubiera La madera esta A ver Tengo cinco ya Con esto creo que basta A ver Supuestamente me van a salir Más crafteos ahorita Sí, sí Yo puedo hacer La hacha de piedra Ah Odio esto Que tengan que salir Cada vez que quieran Grafitear Eh Voy a hacer una espada También de piedra De pasada Regresamos Eh Asá de piedra Le acabo de hacer Eh Un pico de piedra No, no, no Tengo pico de piedra Supongo que pico de piedra Puedo picar Ya esta Piedra Supongo A ver Vamos a probar La hacha que puedo picar O cortar Bahía y madera O sea Lo mismo creo, ¿no? Creo que sí Lo mismo A ver Oh Oh Desapareció Lo que estaba aquí, ¿no? Es tipo Que estoy tan laja acá No entiendo ¿Ves? No sé si se dan cuenta Que estoy Estoy laja No entiendo A ver Si es que no puedo picar esto Supongo que Sí Sí normal puedo picar esto O solamente esto se puede picar Con la madera No creo No, no, no ¿Ves? No, no creo Porque esto puede picar Lo mismo que la de la madera A ver Pared de piedra Flaborada Y Placa de presión de peso Placa de presión de peso ¿Cuál es eso? Ah Es 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 lo que se usa para Pero eso no he visto Lo que se usa para abrir puertas O mecanismos O yo qué sé Pero eso no he visto Supongo que por aquí En la isla debe haber ¿Oye esto qué es? A ver No, no sé Ahí acaba todo Parece que era Un caminito Una pista Pero no Otro pescadito Uno de estos también He visto por allá Así que mal recuerdo Pero no sé No sé qué hacer No sé si dejarlo aquí O continuarlo Creo que Creo que hasta aquí Puede ser un buen avance De este mapa Creo que sí No me quejo hasta dónde he avanzado Creo que el mapa Por lo que he visto Es cortito Pero Hemos avanzado bastantote Por lo que es En este capítulo Y en el próximo capítulo Va a ser esto Una miniserie Que voy a hacer Porque creo que son Tres Más de tres capítulos No creo que haga O dos Vaya Puede ser Este Y en los siguientes Voy a investigar El de allá La isla de allá Digo Y esta de acá Y creo que esta también Es una isla O es un montículo Sin más De arena No sé Es cuestión de ir a investigar Pero nada chicos Espero que les haya gustado Este nuevo mapa Que les traigo Espero que les haya encantado Espero que les haya gustado El video de hoy Si es que ha sido así Por favor les pediría Que me dejen un like Se lo agradecería mucho Y nada gente Hasta aquí nada más Me quedo yo Y si son nuevos Claro Por favor Dale en suscribir Porque también me ayuda Pero bueno Más me ayudan sus likes Así que Nada gente Hasta aquí nada más El video de hoy Nos vemos Hasta el próximo video Yo soy Pelucono26 Y nos vemos Chau chau Bye gente Bye Besos Bye